Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. ¿Cómo es que se puede dar casos como el del albergue de Mamá Rosa o masacres como la de Tamaulipas de 72 migrantes asesinados? Bueno, esto no se da por generación espontánea. Se necesitan varios elementos en donde la constante es una, por un lado, severa impunidad que va de la mano a un sistema judicial perfectamente quebrado y tercero, en el ámbito gubernamental, un gran fracaso. Un gran fracaso de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. El caso de Mamá Rosa, un gobierno municipal perfectamente ausente, un gobierno estatal que o está coludido o es altamente ineficiente y lo mismo a nivel federal. ¿Cómo es posible que habiendo denuncias formales presentadas ante el Ministerio Público desde hace años, como el caso de una mujer que fue prácticamente privada de su libertad a los ocho años, que logra escapar a los veintiséis, escapar y que se queda el hijo que engendró ahí dentro pidiendo recuperarlo con denuncia presentada y no se ha hecho nada? Estamos hablando de un rango de años, de más de treinta años. Esto es gravísimo. ¿O qué tal las otras denuncias? Unas tienen seis años, ocho años, dos años. Y, como dicen por ahí, nadie hace nada. Eso es lo que posibilita que en un lugar haya más de 500 personas en condiciones infrahumanas y, lo más delicado, 452 niños en condiciones deplorables, incluyendo explotación laboral y sexual. Algo muy delicado. Por el otro lado, ¿cómo es posible que en un estado como el de Tamaulipas se haya dado una masacre de un solo jalón de 72 migrantes? ¿Un solo jalón? Bueno, eso tampoco es un hongo raro. Ha habido una serie de asesinatos terribles y de explotación, de tráfico de personas, de trata, de involucramiento forzado con el crimen organizado. Esto, como lo dijo el Cardenal Parolin, secretario de Estado Vaticano, en el evento que se realizó en Cancillería, y, dando el mensaje del Papa Francisco, esto se debe a una cultura del desgaste, en donde se desprecia la dignidad humana y se usa a los seres humanos para un lucro ilícito, deshonesto, inhumano. Hay que revertir esa cultura del desgaste, como citaba al Papa Francisco, y tratar de innovar, promover una cultura del encuentro que acoja la vida con albergues auténticos y, por otro lado, que acoja a los migrantes. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.